El Betis está en pleno estado de euforia. Tres victorias consecutivas que colocan a los verdiblancos en zona europea. Quique Setién parece haber dado con la tecla, así lo demuestran sus datos. Nueve de los diez goles que ha anotado el equipo provienen de acciones combinadas. El plantel bético es el que más goles ha marcado de cabeza en Liga con un total de seis tantos. Unos números que van más allá de las fronteras. El único europeo que le supera es el Mónaco con siete goles. Una de las claves en este inicio de campaña es la conjunción de Sergio León y Sanabria. Ambos son los máximos goleadores del equipo con tres tantos cada uno. El nuevo técnico ha mejorado el comienzo de la temporada pasada del Betis que a estas alturas tenía ocho puntos, cuatro menos que ahora y era décimo en la tabla. Además los de Leópolis han encajado hasta el momento siete goles por once que llevaba el año pasado. En cuanto a goles a favor van dos más de diferencia. La cantera es otro de los puntos positivos actualmente. Narváez, Francis o Fabián se han ganado un puesto en el primer plantel. La próxima parada de los de La Palmera será a Noeta donde lleva 14 años sin ganar. El curso pasado el Betis también visitó este estadio en la séptima jornada encuentro que acabó perdiendo por la mínima. Ahora toca dar continuidad a esta pletórica situación.